Mediante un decreto que expidió la Administración Municipal de Valledupar, prohibió la concentración de más de 50 personas en establecimientos abiertos al público, bares, discotecas, estancos, estaderos, expendios de bebidas alcohólicas, billares y burdeles como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus. Este decreto abarca además a las zonas de recreación, esparcimiento deportivas, religiosas, sociales, comunales, zonas verdes, jardines, antejardines, praderas y otras zonas del espacio público urbano y rural, toda vez que según la evaluación de riesgo a las mismas, estas representan un riesgo de transmisibilidad del coronavirus COVID-19. Hemos decidido acatar las decisiones del Gobierno Nacional y declaramos emergencia sanitaria en el municipio de Valledupar. E implementamos las siguientes medidas. Suspensión de las clases en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Se prohíben las reuniones de más de 50 personas. Y se mantienen los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Además restringen el acceso a los balnearios de la cabecera municipal y de los corregimientos, en los que además se prohíbe la ingesta alcohólica, tanto como la realización de celebraciones familiares o comunitarias, que serán controladas por la Policía Nacional, en coordinación con las Secretarías de Gobierno y Salud Municipal. Y es el hecho de que vamos a ser parte de la prevención y del control. De la prevención tenemos a disposición todos nuestros medios, la línea de emergencia, las redes sociales, todas nuestras capacidades educativas y preventivas y los controles que vamos a hacer a través de un grupo que vamos a tener en las vías, en el terminal, en el aeropuerto, donde hagamos cumplir las medidas que están establecidas en este decreto, donde vamos a verificar que efectivamente se cumpla, que efectivamente la gente no llegue a superar este número de personas asociadas o aglomeradas, llámese un evento deportivo, llámese un evento artístico. Esa es parte de la responsabilidad que tenemos con el gobierno local. Sí quiero recordarles que hay un delito de por medio, que es la violación de las medidas sanitarias frente a una emergencia, donde una persona puede incurrir en un tipo penal que puede llevarlo incluso entre cuatro y ocho años a la cárcel, si logramos comprobar una actuación deliberada frente a esto. Incluso desde anoche mismo, con nuestro secretario local y nuestro secretario departamental, venimos trabajando para que se cumplan esas medidas. Ayer se aplicaron dos cierres, dos cierres, uno de ellos a un billar y otro a una cantina, donde se presentaron unas riñas y donde la aglomeración era supremamente... Había muchísima gente. Aquí se logró el cierre de estos establecimientos y hemos llegado al acuerdo con nuestros secretarios departamentales que en el evento de que se dé la acción reiterada, vamos a solicitar un cierre definitivo de los establecimientos. De igual manera, se suspenderá la realización de toda actividad o evento que implique la concentración de más de 50 personas en espacios cerrados o abiertos, así como negar los permisos solicitados para tales efectos.